Luego de que Irina Baeva ofreciera una conferencia intentando limpiar su imagen por haber sido tachada de rompehogares, quitamaridos y hasta golfa por haber entablado una relación sentimental con Gabriel Soto cuando aún estaba casado con Geraldine Bazán, esta última no se quedó callada y calificó de patadas de ahogado el discurso de Baeva, sobre todo por afirmar que a Gabriel y a ella lo único que los unía ya era solo un papel. La verdad es que al final yo creo que la gente, el público y ustedes pues saben que en realidad qué es lo que pasa, por más que uno, bueno por más que en un intento desesperado, en un intento de, cómo le puedo decir, para que se oiga, no para que se oiga bonito, como en esta cuestión de supervivencia, estas patadas de ahogado, que entre más pataleas más se hunde, pues nada, creo que están muy mal asesorados, pero bueno, es a mí que me importa, la verdad, ¿no? Y que no solo un papel los unía, dos hijas también. Bueno, pues mira, yo creo que eso ya es una, esa es una historia que yo creo que ya es más que conocida, ¿no? Lo único que hizo, a mi parecer, es reconfirmar lo que yo les había contado desde hace tiempo y bueno, pues somos adultos y yo creo que como adultos tenemos que hacernos responsables de nuestros actos y de las consecuencias de nuestros actos. Como que le echó la culpa a Gabriel un poco, ¿no? No sé, ahí sí son cosas de dos, ¿no? Yo no sé. Todos en el mundo cometemos errores, pero es importante hacernos cargo de ellos, ¿no? Y eso es una de las cosas que quiero enseñarle a mis hijas, ¿no? Que sean mujeres respetables, que sean mujeres honestas, sobre todo, pues no, no hagan algo en la vida para lastimar a alguien más, ¿no? Eso es todo. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Nos esperamos!